Steven Zink A eso le gusta mi tema, es una crema Eso de rico no me da, trabajo mi amor Me envenena, no me frena Soy adicto con mis ojos, mi noticia todo flota En el party no te encuentras sola Escapaste conmigo tan solo un par de horas Esta noche te me pones loca Báilalo hasta abajo que me provoca En el party no te encuentras sola Escapaste conmigo tan solo un par de horas Esta noche te me pones loca Báilalo hasta abajo que me provoca Baby yo te llevo conmigo Te pasamos a buscarme, te encuentro con la amiga Baby yo te llevo conmigo Te pasamos a buscarme, te encuentro con la amiga Mi mirada que me deja impactado Su flow se conviene y me desvía a otro lado Si estamos juntos terminamos emborrachado No importa la hora y el lugar si estamos conectados Yo sé que tú quieres estar encima de mí Baby porque las ganas te están matando Máte mami a divertirnos y que charlamos un rato No se hallaríamos un pacto No perdamos tiempo pa' el acto Yo sé que tú a mí me quieres comer Tú baby porque no te atreve Decímelo, decímelo Máte mami que yo no juego Estás metido en la gracia de fuego Si quieres nos vemos luego Encajamos como fichas de Baby yo te llevo conmigo Te pasamos a buscarme, te encuentro con la amiga Baby yo te llevo conmigo Te pasamos a buscarme, te encuentro con la amiga Baby yo te llevo hasta abajo que me provoca